Más que importante, es imprescindible. O sea, no... No parece en España. No, no, si lo parece. Bueno, si lo parece, porque los resultados de... Los resultados de su ausencia son clamorosos. Está en Andalucía, está en Cataluña... Sí. Ahora en Valencia, en la Comunidad Valenciana, está en proyecto de crearse uno, pero no hay mucho más. Se necesita... O sea, el Consejo del Audiovisual, digamos, que efectivamente es un consejo con todas las letras del audiovisual, es el Consejo del Audiovisual de Cataluña, porque legislativamente tiene las atribuciones, las competencias y la capacidad sancionadora, etc. ¿Cuál es el problema? Que solo tiene esa capacidad sobre los medios locales y autonómicos. Y las audiencias masivas en Cataluña las siguen acumulando los medios de difusión para todo el Estado. Y sobre esos solo puede informar, pero no tiene capacidad sancionadora. Luego, esto limita su eficiencia. Si tú no tienes un consejo del audiovisual de ámbito estatal, equivalente con todas esas funciones ejercidas correctamente, sin politiquear los consejeros, en fin, todas esas cosas que sabemos... ¿Lo están? No, es decir, hay un problema que yo siempre he señalado a lo largo de los años, que es, desde el punto de vista teórico, es decir, lo que está escrito, no tienen por qué no serlo. Porque incluso si te han nombrado conseller de un consejo del audiovisual, digamos, por cuotas políticas, finalmente tú tienes una responsabilidad individual y la ley te protege. Es decir, si a un conseller lo ha propuesto un partido y ese partido le pide cosas que él, como sujeto profesional, cree que son inaceptables y se niega a seguir las consignas de quienes le apoyaron para que fuera conseller, puede. Porque está blindada su nombramiento. Te han nombrado para un consejo independiente. Por lo tanto, si se puede, claro que se puede. Otra cosa es que, bueno, digamos, la carne es débil y cada uno es responsable de sus actos, ¿no? Pero sí, sí. Y el tema es que, en términos generales, digamos, yo creo que de la praxis histórica del Consejo de Audiovisual de Cataluña, no se puede extraer en ningún caso que el problema haya sido, digamos, de sectarismo. Yo creo que, digamos, ha seguido un modelo, en fin, bastante homogéneo o equiparable al Consejo de Audiovisual francés o, en fin, a la F.com. Y, bueno, y sus frutos ha dado, efectivamente. Hay una red, lo que hablábamos de televisión local, el problema en Cataluña también existe, pero es mucho menor que en el resto del Estado. Es decir, la red de televisiones locales en Barcelona, fundamentalmente en área metropolitana, pero también en otras zonas de Cataluña, es bastante fuerte. Sí, sí, y además, yo creo que en estos momentos se acaba de publicar un informe del CAC, que he tenido la oportunidad de dirigir sobre los, en fin, el estado de la cuestión de la comunicación local audiovisual en Cataluña, en fin, que se ha presentado este año 2018, justo... Sí, tengo aquí delante sus recomendaciones, y que le paso la toneta. Exacto. Sí, pero eso le digo, que hay todo un conjunto de recomendaciones... ¿Apostar por contenidos de proximidad, reforzar la capacidad de producción de medios locales, transparencia...? La receta está. Y el Consejo de la Audiovisual de Cataluña se ha caracterizado siempre por tratar de suministrar... Pero si le hicieran caso en un 30% de lo que pone aquí... Bueno, habría futuro, habría futuro, claro, sí, sí. Por eso decía, me gustaría decirte que sí, pero bueno, o sea, no es una condición imposible de alcanzar, que tenga una oportunidad la comunicación de proximidad de las teles locales y de las radios en las circunstancias actuales. Hay que hacer una serie de cosas.